Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de Marta y su hermana, María. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas de Lázaro enviaron a decir a Jesús, Señor, el que Tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no es mortal. Es para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó decir que éste se encontraba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. María le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que debía venir al mundo. Jesús, conmovido y turbado, preguntó, ¿dónde lo pusieron? Le respondieron, ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron, miren cómo lo amaba. Pero algunos decían, este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, no podía impedir que Lázaro muriera. Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió, Señor, huele mal. Ya hace cuatro días que está muerto. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya casi a las puertas de la Semana Santa. El próximo domingo vamos a celebrar el Domingo de Ramos, de Resurrección de la Pasión del Señor. Y en este último domingo de cuaresma se nos presenta este relato de la revivificación de Lázaro, es decir, Lázaro que estaba muerto y vuelve a la vida. Y este es el punto final de un camino que vamos haciendo con cada uno de los domingos de la cuaresma. El primero, la victoria de Jesús sobre las tentaciones, después la transfiguración. El domingo pasado, Jesús que devuelve la vista al ciego de nacimiento. Y en este domingo es el último signo que hace Jesús en el Evangelio de Juan, en este capítulo 11 que estamos leyendo, que es justamente este dar la vida a alguien que está muerto. Y este dar la vida a alguien que está muerto, Lázaro, su amigo, es de alguna manera una anticipación de lo que va a suceder con él mismo. Y Jesús que llora por su amigo muerto, llora por la muerte. Y llora también por la muerte que él va a padecer, que es signo de la muerte. Sin embargo, el llanto de Jesús es un llanto que es motivado por el dolor, pero es un llanto que tiene su fruto, porque él sabe que va a resucitar. Y no es que no le duela la muerte como le dolió su propia muerte, pero la entrega de Jesús vence a la muerte. En la primera lectura que leíamos, el profeta Ezequiel está hablando de los que están desterrados, los que están exiliados. Y el exilio es como la muerte del pueblo. Sin embargo, Dios dice, yo los sacaré de sus sepulcros. El pueblo muerto vuelve a vivir cuando Dios lo trae de nuevo para la tierra. Y eso es una imagen de la resurrección que Jesús va a hacer. En primer lugar, con Lázaro, que lo devuelve a la vida, naturalmente lo devuelve a la vida natural. Es decir, Lázaro vuelve a vivir, pero después habrá muerto. Y eso es anticipación de lo que vamos a celebrar en la Pascua, que no es no ya la resurrección temporal de Jesús, porque Jesús muere una vez para resucitar y ya no va a morir más. De modo que esta resurrección de Lázaro es una anticipación de la resurrección que celebramos cada domingo. Cada domingo decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Este camino que está ya llegando a su fin en el próximo domingo, cuando comenzaremos la Semana Santa, Marta justamente nos plantea esta clave de fe. Cuando Marta sale al encuentro de Jesús, cuando llega a Betania, primero se queja de alguna manera. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero después sigue diciendo la confianza que tiene. Pero aún ahora yo creo que Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará. Sí, sé que va a resucitar en la resurrección del último día. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le pregunta Jesús a Marta. Y esta pregunta de Jesús a Marta, ¿crees esto? Es una pregunta para nosotros. Jesús que nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Creemos esto? Esta es nuestra fe. Este es el centro de nuestra fe. Que en cada Eucaristía estamos celebrando a alguien no simplemente de la historia que vivió hace dos mil años. Por supuesto que Jesús vivió hace dos mil años. Murió hace dos mil años. Pero resucitó y está vivo y presente entre nosotros. Y por eso está lleno de sentido el domingo. Domingo quiere decir justamente eso. Día del Señor. Nos saludamos. Feliz domingo. Es decir, feliz día del Señor. Porque recordamos hace dos mil años que en un día como esto, el primer día de la semana, Jesús resucitó y cambió el destino de la historia. Dándonos no solamente una vida nueva, no solamente la resurrección personal de todos nosotros que vamos a resucitar porque creemos en el Señor y por eso nos reunimos alrededor de su mesa cada domingo, sino que es la restauración de toda la historia. En Jesús muerto y resucitado, la creación se renueva totalmente y eso se anticipa en este domingo que estamos celebrando la Pascua del Señor con este relato de la resurrección de Lázaro. Vamos a darle gracias al Señor porque nos regala el don de la fe. Y porque en medio de muchas situaciones que nos hablan de muerte y que nos dicen la vida no tiene sentido, nosotros sí creemos en la vida desde el inicio de su concepción hasta el final de su vida natural y la defendemos porque vale la pena, porque Jesús murió por cada uno de nosotros. Y por eso la vida tiene sentido y vale la pena vivirla. Damosle gracias al Señor que nos regala el don de la fe, pero no nos lo regala solamente para nosotros mismos, sino para que también nosotros seamos portadores. Por eso termina diciendo el relato, al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Que el Señor que nos regala el don de la fe, nos dé el don también de ser testigos de esta fe, para que a través de lo que el Señor hace en nosotros, muchos otros puedan llegar a creer y puedan llegar a experimentar esa vida nueva que el Señor nos da y que nos invita a celebrarla en cada Eucaristía del domingo. ¡Gracias!